Pues, buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxun. Hoy os quiero hablar un poquito de un mod que he estado probando estos días y que me está gustando un montón. Es un mod que se llama Anbenar. Me habréis visto jugarlo algún día de estos en Twitch, seguramente. Es un mod del Europa Universalis 4, que es, como ya sabéis, uno de mis juegos favoritos de Paradox. Y es un mod que me ha sorprendido gratamente para bien, porque creo que... Sí es cierto que muchos sistemas del EU4 son criticables y algunos os gustan más o menos. Creo que es un mod que aprovecha muy bien las opciones que te da Europa Universalis 4, las distintas mecánicas que tiene y las integra como muy bien en todo lo que puedes hacer en el mod. Y es como muy creativo y original. Y os animaré a echarle un vistazo. Estoy bastante, bastante enganchado en plan genuinamente. Es como, joder, mola realmente el mod, ¿vale? Es como... No sé si serían los mods más top del EU4, porque obviamente están ahí el Meio Antaxis, está el colega del Veritas Fortitude, y hay como varios mods potentes, ¿no? Pero este está como muy de moda, y no termina de entender por qué, pero, joder, mola, mola mucho. Y creo que hay como elementos que incluso, si Europa Universalis 4 tiene un juego de desarrollo en el futuro, pues molaría verlos integrados en el juego, sobre todo el tema del árbol de misiones, ¿no? Entonces, es un mod que aún no os he contado de qué coño va, que es un mundo fantástico que se han inventado literalmente para hacer este mod. Con su propio lore, un montón de razas fantásticas, pues que si elfos, que si nols, que si goblins, humanos también, por supuesto. Hay vampiros, hay magia... Es un mundo fantástico, ¿vale? Como os podréis imaginar, por ejemplo, Warhammer Fantasy como una versión alternativa. Y que, de alguna manera, en este universo, en este mundo de Ambenar, pues la tecnología y la evolución del mundo, doy un poco las mecánicas, hace que estén como en la época de Europa Universalis 4, y el contenido que cubren sea un poco el de Europa Universalis 4, ¿vale? En plan, a nivel de evolución, por lo tanto, como que las mecánicas encajan. Y no tengo del todo claro esto, pero creo que están haciendo una versión del mod para Crusader Kings 3, que es básicamente ese mismo universo, pero cogiendo los años del Crusader Kings 3. O sea, que vamos a ver como el pasado, de cómo estaba todo hace unos siglos, hace unos 5 siglos antes de cómo empieza en Ambenar, rollo en el 867, porque en Ambenar el año inicio es 1444 y creo que acaba en 1821. No lo sé porque no he llegado a acabar ninguna partida, ¿no? Entonces, mola mucho. He estado probando 3 naciones de momento, creo que las 3 han sido en directo. Y estas 3 naciones son las siguientes, ¿vale? En primer lugar, unos gnomos. Unos gnomos que estaban viviendo como unas islas en una costa. En tiempos como que los gnomos fueron una megapotencia súper importante y tenían una tecnología súper avanzada. E incluso crearon como un reino con el que ayudaron a desarrollarse un poco a los humanos. Mola un montón. Y el tema es que han sido expulsados de sus tierras con el paso del tiempo, perdieron su imperio y tal. Entonces, si juegas con los gnomos, con el país que jugué, al menos que se llama como Nimkoth o algo así, tu objetivo es desde tus islas empezar a reconquistar Costa Dragón, creo que se llamaba, que es como el territorio que pertenecía a los gnomos, ¿no? Y refundar tu imperio, ¿no? Lo que era la jerarquía, que era como una nación súper mítica de hace tiempo. Estuvimos probando también a los elfos del desierto, que pertenecen un poco a la cuenta esta de Twitter del Real Pajas Hours. Porque es como un estilo de juego... Por ejemplo, los gnomos son como muy de tener pocas provincias súper desarrolladas, muy barato de desarrollar las provincias de los gnomos. Los elfos del desierto que estuve probando en concreto, eran más como un conjunto de reinos que ibas restaurando, ¿vale? Y estaban como más orientados hacia el juego de vasallos. La idea está de tener mega vasallos súper tochos. No me molaron mucho estos especialmente, pero bueno. Y luego he jugado también ayer o antes de ayer con Corburia, que es como una nación de humanos en la que tienen mucho peso los vampiros. Porque los vampiros como que son una raza súper religiosa que luchó contra los no muertos, ¿no? Y estos... creo que luchó contra los no muertos, ¿vale? Y estos vampiros pues tienen como una parte en la sociedad como muy importante. Son como la élite de la nobleza y están súper bien tratados en Corburia. Y puedes interactuar con ellos, hacer misiones para ellos para que te ayuden más. Y son como muy tochos. Son también un estamento dentro del país, ¿no? Y el mundo es básicamente como una reinterpretación de la Tierra. No es tan parecido como lo que teníamos en Warhammer Fantasy. Que puedes decir, pues esto es África, esto es la Península Ibérica, esto es el Imperio, el Sacro Imperio Romano, etcétera, ¿no? No es tan así, ¿vale? Es como más distinto todo. Hay como un imperio, que las mecánicas son las del Sacro Imperio Romano, que se llama el Imperio de Ambenar, y de ahí pues recibe el nombre del juego. El mundo en el que estamos creo que se llama Canor, si no recuerdo mal. Ya hay distintas regiones, pues como he mencionado, está Costa Dragón, está la locura de... no me acuerdo, de Molly o algo así. El mod, por desgracia, no está en español y vamos como traduciendo todo. Está divertido, tío, pero ojalá estuviera en español. Estas son las cosas que siempre, que siempre molarían. Hay un continente que se llama Elentir, en el que había como civilizaciones en el pasado y como que durante lo que es la colonización, porque sería un poco similar a la colonización de América. Allí hay como grandes secretos que descubrir. De hecho, una de las grandes cadenas de eventos es con una religión, para que veáis cosas chulas que pasan, ¿vale? Hay una religión que es como una corte, ¿vale? Como que adoran a una corte de un senescal. Imaginad como que fuera Gondor que está el senescal. Obviamente su mujer no, pero... Pero imaginaos, es una corte de un regente en el que está el regente, la mujer y diversos consejeros, etc. Pues adoran... hay una religión que es eso, ¿vale? Adorar a una corte y como que cada persona dirige adorar a un dios en concreto. Y el dios fundador o el dios, lo que sería el padre, el regente... Vale, perdón por el corte. Pues lo que iba diciendo, está Castellos, ¿no? Y hay como una adoración a ese dios, ¿no? Entonces, hay distintos países que adoran a esta religión, a la religión de la corte del regente. Y, bueno, pues resulta que empiezan como a hacer investigaciones unos eruditos sobre el origen de este dios, ¿no? Sobre si era mortal o qué demonios que iba pasando con él. Y no voy a hacer spoiler, pero digamos que hay como un evento como muy malo narrativamente. Que se descubre como algo oscuro de la religión, por así decirlo. Y de repente, cuando se da a conocer esto al mundo, pues todos los países que adoran a esta religión pierden como dos de estabilidad. Y empiezan a tener como malus y tal. Y, joder, mola mucho, Lot. Hay como una religión también que adoran a un tío que conquistó el mundo hace miles de años. En fin, chicos, que está muy guapo, ¿vale? Este domingo, por la noche, voy a empezar a participar en un MP que me han invitado. No sé si la emitiré en directo, ¿vale? Pero este MP voy a jugar con un país que está dentro del Imperio, si no me equivoco. Y, bueno, dentro del Imperio hay grandes poderes también. Hay como naciones muy tochas. Entonces, a ver cómo lidiamos para servir ahí, porque yo no soy una de las naciones tochas. Creo que son como unos señores de los pinos o algo así, que no tengo ni idea de qué van. Pero tengo mucha curiosidad por descubrirlo. En fin, chicos, espero que os resulte de interés esto. Le echéis un vistazo al mod, si queréis. Y eso, a ver si resubo alguno de los directos, para que lo podáis ver por aquí en YouTube, si queréis también. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.